Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba sin pena ni tristeza, ciudad de eternidad. Feliz Día Siete, Feliz Día de San Cristiano, estamos todos unidos. Para Dios no hay distancia, así que en su corazón estamos todos por intercesión del Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el amor de Dios nuestro Padre, que salga a nuestro encuentro en esta fiesta y esté siempre con ustedes. Y con tu hermano. Amén. En este día siete, en este martes santo, le dimos perdón por nuestros pecados. Cuando pecamos es cuando nos desviamos del camino. Tentados somos todos. Y el que fue tentado y nos pecó es Jesús. Les leo del libro que habla de las tentaciones de Jesús para alimentar en este día siete también nuestros sentimientos de acompañar a Jesús en esta semana santa. Pedro intentó el cargo del camino de la cruz y le propuso el camino del Mesías glorioso, sin la cruz. Pero tuvo que oír. Ponte detrás de mí, Satanás, va de retro, Satanás. Los parientes querían llevarlo a su casa. Decían que estaba loco Jesús. Oyeron palabras duras que parecían una ruptura. ¿Quiénes son mis madres y quiénes son mis hermanos? Pregunta Jesús. También sus padres se quejaron. Dijo, ¿por qué me has hecho esto? Pero recibieron como respuesta, ¿por qué me buscaban? No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre. Los apóstoles satisfechos con la afluencia de gente. Querían que Jesús estuviera en medio de multitudes. Recibieron respuesta negativa. Vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar también allí. Pues para eso he venido. Juan Bautista esperaba a un mesías, pues, se ve, y quería que Jesús se les requiere. ¿Eres tú el que debe venir, o tenemos que esperar a otro? Jesús mandó que Juan comprobara a nuestros vecinos. Los ciegos ven, los solos oyen, y la buena noticia se anunciaba en los pobres. Los fariseos la avisaron. Márchate de aquí, porque Herodes quiere matarte. La respuesta de Jesús dejó bien claro que nadie iba a impedirle realizar su moción. El pueblo quería forzar a Jesús a ser el mesías rey. Cuando se dio cuenta, se marchó y se refugió en la montaña para rezar. El diablo le propuso el camino del mesías nuevo Moisés, que alimenta al pueblo en el desierto, del mesías desconocido, que se impone públicamente, del mesías nacionalista, que conquista el mundo. Jesús rechaza la propuesta con palabras de la Espíritu. En el huerto de los olivos, el sufrimiento le hace ignorar. Padre, aparta de mí esta copa de amargura, pero luego añade, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Por nuestra falta de fe, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por nuestra poca esperanza, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por nuestra falta de testimonio y amor, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Por eso, Señor, Dios nuestro, que concediste a San Cayetano, imitar el modo de vivir de los apóstoles, concederse por su intercesión y tiempo, confiar en tu providencia y buscar siempre el reino de los cielos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Lectura en la carta del apunto de San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por miedo de nuestro Señor Jesucristo. Por Él, hemos alcanzado en la fe la gracia a la que estamos afianzados. Y por Él nos gloriamos en la esperanza y en la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia. La constancia, la virtud probada. La virtud probada, la esperanza. Y la esperanza nos quedará destaurada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Palabra de Dios, que amamos a tu Señor. Escucha, hija mía, mía, y presta atención. Escucha, hija mía, mía, y presta atención. Olvida a tu pueblo y tu raza paterna, y el Rey siempre estará con tu hermosura. Él es tu Señor, inclínate ante Él. La ciudad de Tío vendrá con regalos, y los grandes del pueblo buscarán tu favor. Y es que no caí, hija mía, mía, y presta atención. Mi belleza con porrales atrasados en oro, y vestida de un caldo, es llevada hasta el rey. Las vírgenes van detrás, sus compañeras la mía, con gozo y alegría entran en el Palacio Real. Yo agradeceré de tu nombre por todas las naciones, por eso los pueblos te alabarán eternamente. Escucha, hija mía, mía, y presta atención. Dice el Señor, conviértanse en el poco corazón, porque yo soy bueno y compasivo, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con el fin. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Te doy a ti. María dijo entonces, En adelante de todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se expiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derregó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes, colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Siete de abril celebramos hoy a nuestro patrono y amigo San Cayetano de un modo muy particular. Todos desde nuestras pequeñas iglesias domésticas, desde nuestros hogares, celebramos a nuestro patrono. Y nosotros aquí desde el santuario emanamos todos una fuerza especial de Jesús y de Él en esta mañana, en este día para pedir por todas nuestras necesidades, por nuestras intenciones. En abril, a fin de este mes, se va a celebrar el Congreso Mariano Nacional, en Catamarca, ¿recuerdan? Porque se cumple en este año, 2020, 400 años del hallazgo de la Virgen del Valle, en el noroeste argentino, allí en Catamarca. Pero se suspendió el Congreso, pero igualmente celebramos a nuestra Madre y la Virgen durante todo el año. Las catequesis de cada mes de este año tienen que ver con una temática mariana, una temática de María. La Virgen nos acompaña. Y esta vez la celebramos particularmente a María como Madre de la Alegría. Alguien podría preguntarse si es oportuno, si parece propicio, que celebremos a María como Madre de Alegría un martes santo. Y más también en este contexto de pandemia. Y uno podría decir que sí, porque veremos que la alegría de María, la alegría cristiana, que es esencial a nuestra fe cristiana, tiene mucho que ver con la cruz, mucho que ver con el dolor, con el sufrimiento de Jesús. asociarnos a la cruz y a la pasión de Jesús, cargar con nuestra propia cruz y asociarnos a Jesús, abandonarnos en sus brazos para que Él nos redime nuestro informe, tiene que ver con que surja la alegría cristiana, la verdadera alegría del corazón. Quizás han escuchado algunas veces, algunos de ustedes lo habrán conocido, los que no después lo buscan en algún buscador ahí de internet, Marcel Marceau, acá los padres van hablando, que tienen que conocerlo, un mismo famoso francés, el mismo que se tiene, ante la cara vieron de blanco, como aquellos que son también los iniciadores de lo que fueron los payasos, y hacen todo en silencio, con mímica. Él decía de su propia vida que hizo reír a muchas personas y le preguntaban si su vida había sido realmente estupenda, formidable, y él dijo que no, que había sufrido mucho de chico, y que el verdadero actor cómico, esto ya lo decían los antiguos griegos, que la comedia, el humor, nacía de un dolor interno. La alegría surgía, la raíz era de un dolor, de un sufrimiento interno, algo de la propia vida, de la propia historia. Y eso que escuchamos desde el arte, de la belleza del teatro, lo podemos decir también a través de la espiritualidad de San Francisco de Asís, la espiritualidad franciscana hoy nos dice que la cruz, la cruz de Jesús, la cual estamos por celebrar y nos estamos asociando una vez más en la semana en este año, es la raíz de la perfecta alegría. Cargar con nuestra propia cruz, cargar con el propio dolor, y asumir, aceptar lo que nos toca vivir, y asumir, no escondernos o escapar, no jodarnos de eso, sino mirarlo de frente, ponerle nombre a las cosas que nos suceden y aceptar nuestra historia y nuestra vida, nuestras propias miserias y las de los demás hermanos con quienes peregrinamos y están a nuestro lado, es la raíz de la perfecta alegría. No una alegría risueña como una sonrisa que un niño puede hacernos en un teatro, o la risa formal, estructural, que uno cuando va con una sonrisa de formalidad, de protocolo frente a personas, sabiendo que internamente que sea en el corazón y esas personas no nos caen bien, o nosotros tenemos alguna diferencia con esas personas. Esto no es un maquillaje, no es un teatro, es mucho más que eso. La alegría cristiana la cual nos propone hoy la catequesis y la alegría de María, la alegría cristiana en definitiva, es una alegría profunda del corazón, es la alegría que supo pasar primero por la cruz, que supo pasar primero por el dolor y el sufrimiento y entonces se queda con lo esencial de la vida cuando uno dice todo es superfluo, todo es pasajero, lo esencial es esto y hoy lo estamos comprobando en el mundo, es la fraternidad entre hermanos, la fraternidad universal, es el afecto de los seres queridos, es lo esencial, no es lo superfluo, no son los placeres que dominan en nuestra cultura y que el mundo nos ofrece, no, no es nada anestesciante, lo verdaderamente real y profundo de la claritud de nuestra vida es la respuesta del para qué estamos en este mundo, el para qué de nuestra misión como cristianos a partir del bautismo y eso nos lo da la propia cruz, el aceptar nuestra propia vida que hace surgir la alegría, María no le tocaba un momento fácil, ya cuando Jesús era pequeño le dijeron que una espada le iba a atravesar el corazón y María supo asimilar el dolor desde siempre, la voluntad de Dios y fue fiel a Jesús y a su cruz hasta el último instante, estuvo de pie en ese momento, como un hermoso libro de Alejandro Casola en una obra de teatro que se llama Los árboles mueren de pie, termina diciendo la obra que uno puede estar muerto por dentro pero de pie como los árboles y esa es María, dolorida, sufrida, llorando, no ocultó su dolor, la muerte de su hijo pero estaba de pie, de pie quiere decir apto para la lucha, apto para el combate, apto para seguir caminando cada día y dejar que la alegría brote en nuestro corazón. Quisiera finalizar con algo propio de San Cayetano y más providencialmente en este tiempo de pandemia, en este tiempo de aislamiento social cada uno desde su hogar. San Cayetano puede iluminar nuestra vida y este momento particular, este 7 de abril, en este año, con su propia vida. San Cayetano, bien, muchos de ustedes lo saben, si no pueden aprenderlo a partir de toda la historia, la propia historia de nuestro santo patrono que los invito a que la lean, a que investiguen un poquito porque es realmente preciosa, bellísima la historia de San Cayetano. Él era, venía de una familia rica, noble, de Venecia, lo que hoy es el reino, era el antiguo reino de Venecia, en Vicenza. Y él era una familia que el padre aconde, tenía mucho dinero y él quedó huérfano de padre muy chiquito y era el menor de tres hermanos, poco a poco quiso estudiar abogacía, es abogado, se recibió abogado, doctor en abogacía civil y eclesiástica, no es canónico como suele llamarse. Y entonces, el Papa lo llamó al Estado Pontificio de Roma para que vaya allí a encargarse de asuntos de la Iglesia, de temas de derecho. Pero poco a poco, Francisco, no, perdón, San Cayetano fue sintiendo en el corazón el llamado de Jesús y poco a poco quiso ir entregando su vida hasta dar, también, dar su propio sí al ministerio sacerdotal porque él fue sacerdote y quiso fundar una propia congregación. Pero antes de eso, San Cayetano tuvo algo hermoso que fue una dedicación especial por los más pobres, por los últimos. Veía que las aves de rapiña del mundo de aquel entonces como aún hoy, cualquier semejanza con la realidad no es pura coincidencia, es la historia del universo, es la historia de la humanidad, son nuestras mezquindades. Como nos decía Francisco el otro día, en la Plaza San Pedro, pensábamos que el mundo estaba sano y verdaderamente estamos muy enfermos y tenemos que tomar conciencia de ello y con humildad pedirle ayuda y auxilio a Dios, confiarnos en su providencia. San Cayetano descubrió que las aves de rapiña a su tiempo eran los susurreros, los prestamistas y por eso quiso fundar un banco, pero estos susurreros se interpusieron en el Senado y no llegaron a los votos porque hubo coimas de los susurreros, no pudo lograrlo, pero sí se ocupó del hospital de los infecciosos que estaba a la deriva, como esa barca que va a la deriva en la tormenta, de la cual nos hablaba Francisco Díaz atrás, el Papa. San Cayetano se hizo cargo de ese hospital de infecciosos, de los últimos, como hizo la madre Teresa de Calcuta, encargándose de esos moribundos en las calles que nadie quiere levantar ni tampoco auxiliar en los últimos respiros de su vida, en los últimos instantes de su propia vida. Y San Cayetano se hizo cargo y por eso junto a unos amigos adivinados ayudó a que ese hospital siguiera adelante. Y más tarde que iba a decir que es el Estado el que debe hacerse cargo de la salud como un derecho básico de toda la población. Hoy nos estamos debatiendo si es la salud o la economía primero. Disparates que aún escuchamos en los medios con panelistas de todo tipo y no nos damos cuenta de lo esencial que es para la vida. Como si hacernos cargo de una economía y dejar la salud de lado no va a traer también en detrimento la economía días después o a los pocos meses como le pasó a un líder mundial que se habrán enterado hoy que está sufriendo su propia carne lo que se reía y se burlaba hace unas semanas. Esa es la miserabilidad humana. Esas son nuestras flaquezas. No darnos cuenta que en esta barca estamos todos juntos y esa es la fraternidad universal. Quiero terminar con otro aspecto de la vida de San Cayetano. San Cayetano vivió en el reino en el antiguo Italia eran reinos divididos. Nápoles pertenecía a la corona española Roma al Papa y el norte eran distintos reinos divididos entre varias guerras. Cuando iba en Roma San Cayetano era sacerdote allí vino una gran sequía como siempre las guerras dejan hambre postergado vulnerabilidad y marginalidad por todos lados. Dejó mucha sequía y pérdidas de cosecha durante muchos años. Eso hizo que hubiera muchísimos pobres muchísimos mujeres que sufrieron la trata de personas fueron llevadas a la prostitución muchísimas mujeres los más pobres muertos devueltas en las calles y por enfermedades infecciosas otra vez se repetía la historia usureros que aparecieron como aves de rapiña nuevamente para sacar con intereses y exprimir y expoliar las fuerzas y la dignidad de los más débiles. Todo es una parábola vuelve a surgir y San Cayetano quince no se quedó de brazos cruzados hermanas y hermanos vendió su propia biblioteca junto a sus amigos adinerados vendió todos sus bienes quiso vivir de la providencia de Dios y confiar solo en ello y puso toda a disposición de Dios y entonces se ocupó de los últimos y ocupándose de los últimos fundó un nuevo hospital de infecciosos fundó lo que hoy es el Banco de Nápoles que daba préstamos a los más pobres a tasa cero fundó un hogar para mujeres que querían salir de la prostitución rescatarlas de ese horror de ese oprobio de su propia vida eso hizo San Cayetano y también cuando invadieron Roma Nápoles perdón el reino de Nápoles porque el reino de Nápoles se sublevó contra la corona española y quería independizarse se interpuso ahí San Cayetano como mediador de paz haciendo que el virrey por una parte de España y otra parte de la gente independentista lograra un acuerdo de paz ¿cuándo se firmó el acuerdo de paz? a las 5 de la tarde del 7 de agosto del año que murió San Cayetano él estaba en su lecho de muerte pero antes pudieron darle la noticia que se firmaba el Tratado de Paz pidamos de hoy a nuestro patrón y amigo San Cayetano en este contexto de nuestras casas que él nos ayude a tomar conciencia que el mundo está enfermo pero eso no nos va debilita bajar los brazos a que como María sigamos luchando y que la alegría sea el centro de nuestra vida la esperanza y el consuelo que nos impulse a seguir adelante ayudarnos entre hermanos a sabernos que no estamos solos y que solos no podemos que tenemos que aunar fuerzas unidos en comunión entre toda la fraternidad universal no hablo de los cristianos de toda la humanidad para que todos salgamos adelante en este mundo ayudándonos unos a otros sino a otros Delante de Dios, de la confianza, vamos a presentar todas nuestras oraciones, todas nuestras intenciones. En la hojita y en los sacados de los cuadernos, las intenciones, vamos a presentar las siguientes. Acá la intención, vamos a decir juntos, pero pedimos esto. Pero pedimos esto. En la hojita y en los sacados de todo corazón y tercera para el bien de toda mi familia, que no le pide nada. Pruego para que siempre me dé fuerza para cumplir con todas mis metas, siempre estaremos a tu pieza. Oremos, te lo pedimos, Señor. En la hojita y en los sacados de todo corazón, también te pido que me dé fuerza para el trabajo. También te pido que a nadie le pide paz, la salud y la voluntad de seguir adelante. Oremos, te lo pedimos, Señor. Madre de Dios, Madre de Santa, por favor, necesitamos salud, vivienda, paz, trabajo y tu paz. San Cayetano, en la felicidad de por nosotros, gracias. Oremos, te lo pedimos, Señor. Que todos nosotros, que debimos estar aquí presentes y los que nos acompañan, te pedimos que contaré en nuestros corazones y en nuestra fidelidad y en el alza de tu amor. Oremos, que lo vivimos, Señor. Todas estas oraciones, todas estas intenciones y todas las oraciones y intenciones que tenemos dentro del corazón y que Dios conoce bien, te las pedimos con toda nuestra confianza. Por Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Quiero caer en tierra y morir, si no quedaré solo, soy un gran enemigo, quiero tantos frutos, ser un destino de tu mundo. Si amo, mi vida, la perderé, si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Tú te muestras, Jesús, allí estoy yo, crecido, soy tu servidor. Madre, la ganaré, la ganaré, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Madre, la ganaré, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Para que seas tu buen Rey. Recemos para que este sacrificio que es mío y en mis redes sea la rama de Dios, Padre, todo poderoso. Señor, mira con bondades, los dones que te ofrecemos para ser consagrados y concedemos celebrar esta fiesta con aquel fervor de espíritu que sentía sacas y estaba en celebrar. losragos porque es Cristo nuestro Señor. Amén. Señor que te convierte, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa Yatán, el cual, con singular confianza en tu providencia, imitó la forma de vivir de los apóstoles, que entregó sus bienes y su vida a los pobres, y el sentido por tu amor brilló como fiel sacerdote de la Iglesia. Por eso, unidos a los santos y a los santos, que acabamos en la tierra cantando tus alabanzas. Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de estar, el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en las alturas! ¡Belito es el que viene con el Señor! ¡Gosana en el cielo! ¡Gosana en las alturas! ¡Belito es el que viene con el Señor! ¡Gosana en las alturas! 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 ¡Gosana en las alt Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente a aceptar, tomó pan, damosle gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi muerto, que será entregado por ustedes. Amén. 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 justo ha resucitado este es el misterio de nuestra fe anunciamos por eso Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección del libro te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de estar en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrede la oportunidad a cuando participamos el cuerpo y sangre de Dios acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con el truco maestro y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su presión por la calidad acuérdate también a nuestros hermanos que se durmieron en esperanza de la resurrección pidamos especialmente por todos aquellos que ya están gozando de Dios en el cielo y de todos los que amaban en tu misericordia a ti de los contemplar la luz de tu rostro de misericordia en todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles San Cayetano y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merecamos porque con Jesucristo compartimos la vida eterna y cantamos los alabanzas por Corígios con él y de él a ti Dios Padre omnipotente y en la unidad de tu Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de tus siglos sabiéndonos hijos muy amados de nuestro Padre Dios ofrecemos con toda confianza la oración del mismo Jesús nos enseñó a rezar Padre de Dios que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros por reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejen caer en la tentación líbranos de los mal líbranos de todos los males Señor y concedenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda profía y temor mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que digiste a tus aportes la paz de Dios y paz de Dios nos dejas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme en tu palabra concedere la paz y la unidad que nos pedimos a ti que vivas y reyes por los siglos de los siglos que la paz del Señor nos dé ahora en el cielo y con cada uno de los siglos y con todo de ti por Dios venida serenado del mundo en piedad de los ojos por Dios que quita ser pecado de tu llenar de los ojos por Dios que quita ser pecado del mundo para nosotros la paz este es Jesús el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo felices los invitados a la mesa del Señor Señor nuestro Señor no te creemos en mi casa de una palabra para tu ya bastará para salar vamos a acompañar esta comunión espiritual haciendo esta oración en comunión con todas las personas que nos están acompañando creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento de la edad te amo sobre todas las cosas y deseo obviamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente venía menos espiritualmente en mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno de todo a ti Señor nos permita que jamás sea parte de ti Amén 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 por eso saciamos con el alimento de los hijos en este día siete en que nos ponemos como intercesoras sánchez y damos le pedimos Señor que en las dificultades de la vida poseemos siempre de un consuelo de tu providencia por Jesucristo nuestro Señor Amén una visita de su edificación como hemos hecho el domingo de Ramos voy a decirle a nuestro don San Cayetano te invitamos a que en tus hogares en la casita que vos preparaste junto a la imagen de Jesús, la cruz una imagen de María, una vela y el mantelito la palabra de Dios, la Biblia también pongas una imagen de San Cayetano si tenés una estampita, una espiga, un pancito un llave o algo que tengas que te recuerda a nuestro patrón del mar y el trabajo es una herramienta de trabajo algo simbólico que hoy con lo cual celebremos San Cayetano nuestras manos pueden estar también allí, por supuesto sacar una foto y compartirla también en las redes sociales como hiciste el domingo con los ramitos bendecidos le invitamos a que lo hagas también compartiendo en nuestros hogares, cual es para nosotros también esa herramienta de trabajo también venerando a nuestro patrón y amigo San Cayetano y el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu bendecí Señor a los hijos tuyos, bendecí sus corazones a todas las personas que quieren estar en este lugar y donde está el corazón de todo nuestro mundo que es peguido que sufre enfermedades pedimos que nos cure principalmente de la enfermedad y de la falta de fe y también pedimos la salud con fuerza esa salud que buscó San Cayetano para sus contemporáneos y también intercediendo para todos nosotros que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo de ciertas horas de ustedes permanezca para siempre en su vida y en su corazón Amén después de haber celebrado nuestra misa todos juntos en este día 7 en el santuario podemos quedar en la alegría y en el paz y ahora vamos a tratar una canción que es la que está detrás de la catequesis que llegó a través de las luces hasta el internet y es la máquina exactamente que es de la esperanza Virgen de la esperanza en nuestra marcha danos tu luz queremos ir contigo por el camino que abrera tu luz Madre del pueblo por tus senos por el camino que abrera tu luz en nuestra cartera y de la paz de la justicia y de la libertad vamos a bendecir como decíamos recién nuestro corazón nuestras manos este tiempo también Dios es el Señor del Tiempo bendecimos también levantamos el corazón cada uno desde su lugar también levanta sus manos los objetos religiosos que tenga viejos o más nuevos también esos ramos que bendijimos el domingo también las imágenes religiosas que tengamos Rosario, el agua también las cruces las flores que tenemos para donar nuestro altar bendecí Señor a todo nuestro mundo, a todo nuestro pueblo, bendecí también el corazón de cada uno de tus hijos bendecí los lugares que para cada uno de nosotros son importantes nuestro santuario también lugar de luz, de fe, de alegría, también los sujetos religiosos viejos o nuevos que tengamos que rezando y haciendo rezar a otros siempre aumentemos en fe en amor a vos Señor y en amor a la gente todo esto lo pedimos por Jesús tu Hijo nuestro Señor Amén Amén rezamos con mucha confianza desde casa vamos a rezar despacito para que todos podamos seguir la oración que rezamos siempre especialmente los días 7 a nuestro patrono a nuestro intercesor ante Dios San Cayetano Dios de todo consuelo Padre misericordioso que veces no se cree y conoces nuestras necesidades que alimentas a los pájaros del cielo y vistes los niños del campo te pedimos por intercesión de San Cayetano que nos dé fuerzas para arrepentirnos de nuestros pecados de modo que viviendo en amistad con Dios y con todos nuestros hermanos no nos falte el pan y el trabajo de cada día te lo pedimos por Cristo nuestro Señor Amén Padre glorioso San Cayetano y adiós mi corazón con la esperanza y la confianza con mi alma con mi oración San Cayetano San Cayetano danos amados danos trabajo danos hermanos siempre vivamos en alegría en la justicia y en el amor cuando en mi alma sienta tristeza cuando en mi alma sienta dolor dame paciencia dame fuerza ayúdame mi protector San Cayetano danos la paz danos trabajo danos en paz siempre vivamos en alegría en alegría en la justicia y en el amor y en el amor en el amor y la justicia y en el amor